En Comú Podem representamos una ruptura con el régimen del 78 y con los intereses que ellos representan con su clientelismo del IBEX 35 y las grandes empresas financieras de este país. En Comú Podem ofrecemos una salida dialogada para el conflicto nacional en Cataluña que se apuesta por tres ejes, la libertad, el diálogo y las soluciones pactadas. En cuanto al territorio proponemos y lucharemos para que este territorio en Tarragona sea líder en tres ejes fundamentales, la igualdad social, la transición ecológica y la movilidad sostenible.